Muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a este segundo teleencuentro del Big Ronda 2014 y al sexto seminario internacional Los Archivos Sonoros y Audiovisuales organizado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través de la Fonoteca Nacional de México. Quiero agradecer la presencia en esta mañana a los ponentes que nos acompañan para dar inicio y arranque a este teleencuentro. Amira Arratia de Televisión Nacional de Chile, Amira Bienvenida, Dora Brausing de Señal Colombia, a Ramiro Ávila Paredes del Archivo de Ecuador, a Guadalupe Ferrer de la Filmoteca de la UNAM de México, y una servidora, Lidia Camacho, directora general de la Fonoteca Nacional de México. Agradezco también, por supuesto, a quienes hacen posible que estemos conectados. Las avanzadas redes digitales académicas y de investigación científica de banda ancha por Internet, de la red Clara. Gracias además por la emisión en directo desde la web TV de la red Iris de España, a través del web blog y la plataforma audiovisual ACESIC, con interactividad a través de Twitter y del correo electrónico que ustedes ahora van a ver en pantalla. Aprovecho para agradecer al doctor Gerardo Ojeda, toda la coordinación y la organización de este segundo teleencuentro. El teleencuentro del día de hoy lleva por nombre la preservación y la difusión de los archivos sonoros, audiovisuales y fílmicos en Iberoamérica. Este es un tema que para nosotros reviste una gran importancia, sobre todo para conocer las experiencias que en la región se tienen en cuanto al rescate, la recopilación, la conservación, la preservación del patrimonio sonoro y audiovisual. Pero de manera particular, ¿qué ha pasado con este trabajo? Queremos democratizarlo y precisamente el VI Seminario Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales lleva por título La Democratización del Patrimonio Sonoro Audiovisual y Fílmico en la Era Digital. De ahí que para nosotros es muy importante conocer las experiencias más significativas que en este sentido se han dado en la región. Así que agradezco y damos paso a la red REUNA conectado con la red CLARA para conocer la experiencia de Amira Arratia Fernández, jefa del Centro de Documentación de Televisión Nacional de Chile, de Santiago de Chile. Amira, tu experiencia en este sentido sin duda alguna será muy relevante puesto que tú llevas muchos años trabajando y coordinando todo este proyecto de rescate y de digitalización del archivo de la Televisora Nacional de tu país. Así que te cedemos la palabra. Hola, buenos días. Gracias Lidia por la invitación y por la presentación y espero que la experiencia nuestra con el archivo en TVN le sirva a otros que están quizás empezando a montar sus proyectos en cuanto a la preservación de contenidos audiovisuales. No sé si está el PowerPoint a la vista porque me gustaría empezar un poco con nuestra historia para llegar a lo que es los proyectos que estamos desarrollando en este minuto. Entonces me gustaría contarles que la misión de nuestro archivo es preservar el patrimonio audiovisual que tiene Televisión Nacional de Chile en función de su condición de televisora pública. Su principal objetivo es mantener y conservar las imágenes, evidentemente ponerlas a disposición de los usuarios tanto internos como internos. Nuestra historia como archivo se remonta al año 1969. Nacemos con formatos dos pulgadas, fue lo primero que empezamos a conservar. Si quieres ya puedes pasar esa diapos y esa impresión y la segunda, porque las otras son un poco para ver el contexto del archivo de TVN. Entonces tengo dentro de la historia las etapas del cambio. Nosotros desde el año 69 hasta el 2011 trabajamos en plataformas analógicas y desde 2011 a la fecha estamos trabajando solo en plataforma digital. Después, si sigues un poquito más, acá están las etapas del cambio. Si ustedes pueden ver las películas 16 milímetros y luego las cintas de 2 pulgadas y después ustedes pueden ver el servidor que es donde hoy estamos depositando todos nuestros contenidos. Si sigues a la próxima, por favor, ustedes van a ver un ejemplo de la precaria ficha que teníamos con las que empezamos a describir contenidos y cómo lo estamos haciendo ahora en la plataforma digital. Pero yo les puedo contar que esa ficha del año, creo que es 1978, nosotros hace muy poco usamos ese material como insert en una serie que se llamaba Bim Bam Bum, que era la recreación de ese teatro en Chile. Después un poco, terminando la historia, las dos formas, los dos tipos de bodegaje que nosotros tenemos. Ahí estaba el almacenaje de ayer y el almacenaje de hoy. Un poco quiero contarles el acervo. Nosotros partimos, como les decía hace un rato, con cintas de 2 pulgadas y hoy estamos trabajando ya con tarjetas digitales. Sumamos 305.450 formatos, cantidades de formatos que tenemos. Digo, cantidades porque tenemos 132.000 cintas entre 1 pulgada, 2 pulgadas y 3 cuartos. Y después tenemos una filmoteca que es el archivo histórico patrimonial más importante que tiene TVN y que está en 16 milímetros y eso es la historia de Chile desde el año 69 hasta el año 78 cubierto por el Departamento de Prensa y ahí tenemos 2.200 horas. Después, siguiendo un poco con el tema acervo, tenemos 1.248 títulos de programa que van entre programas, teleseries, series y las temáticas, muchas, muchas. Puedo nombrar científicas, deportivos, misceláneos. Y eso es lo que es más o menos lo que es el grueso de nuestro acervo. Y como midiendo la base analógica para que ustedes dimensionen un poco lo que significa luego esos materiales, tener que digitalizarlos, es que yo he sacado algunas cuentas que son bastante agultadas. 895.000 documentos tenemos por digitalizar entre lo que son materias, materias en general, programas, deporte, personajes y 15.884 horas de noticias. Y aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver datos estadísticos de lo que ya hemos digitalizado, pero lo importante es ir a las 19.244 horas que son lo que tenemos en este minuto. Ahora, teniendo este acervo, evidentemente la pregunta que surge es ¿por qué digitalizarlo? ¿por qué tenemos que cambiar de plataforma? Evidentemente lo que nos mueve como documentalistas o como trabajadores de un archivo audiovisual es preservar los contenidos. Segundo, tenemos que ver el deterioro de los formatos. No sé si ustedes tienen algunos originales o cintas de dos pulgadas o una pulgada y ya muchas están teniendo el síndrome de vinagre. Y si queremos hablar de preservación, evidentemente esos contenidos hay que digitalizarlos, hay que pasarlos a otro formato. Evidentemente las tecnologías obsoletas. Nosotros estamos teniendo problemas con la reproducción de materiales dos pulgadas porque hay muy pocas máquinas que pueden ya hacer esa tarea, muy pocas horas de cabeza, de cabezales de ese tipo de cintas y las tres cuartos que están perdiendo mucho color. Ofertas, evidentemente las nuevas plataformas que nos hacen abrirnos a los nuevos mercados. Los problemas de almacenamiento, cuando uno almacena en formatos analógicos, crecen día a día y las nuevas plataformas ahora evidentemente han estado solucionando ese problema. Los altos costos de mantención para las empresas donde nosotros estamos insertos no deja de ser un tema importante. Los nuevos mercados que se abren para poner estos contenidos para cumplir con nuestro rol público, que son, en el caso nuestro interno, la intranet, pero también la internet, la web 2.0, los iPhone, los iPad. Y tenemos nuevas oportunidades, el alto impacto que tiene el consumo de imágenes cuando estas imágenes están en plataformas digitales. Y también no debemos olvidar que somos conservadores del patrimonio de nuestros países. En un escenario, en el cambio de escenario del analógico a digital, primero parto por las ventajas. Primero asegura la preservación de los contenidos, agrega valor a esos contenidos por un nivel de descripción, el fulgo de trabajo para el gestor de contenido que es el nuevo trabajador o el cambio de perfil que ha tenido el documentalista, habla de independencia y autonomía. Luego yo les voy a explicar por qué lo defino con independencia y autonomía. El archivo se abre a la comunidad. En plataformas digitales, ya los contenidos están en los distintos, están en un servidor central, pero ya cada usuario lo puede ver en su propio computador, teniendo el sistema, por supuesto. Nacen los multiusuarios, que es el tema que nosotros teníamos, que sí enfrentamos durante muchos años con la cinta. Había un evento importante, estaba en cinta y era única, esa cinta máximo una copia de seguridad, pero si era un hecho muy importante, la cinta era requerida por muchos usuarios y se producía un problema porque el primero que llegaba era el que ganaba para tener su material. En cambio ahora, los multiusuarios en sus computadores pueden acceder directamente a los contenidos, así sean 5, 10 o 20 personas que estén consultando. Otra de las ventajas que tiene es el cambio de la relación del gestor de contenido. Yo hablo de gestor de contenido en la era digital y el gestor de contenido equivale al documentalista cuando trabajamos en analógico. Su relación con el usuario cambia, ya no es el único dueño de los contenidos, ya tiene que entrar a conversar, a dialogar con el usuario, que está en forma mucho más directa trabajando con los contenidos. No siempre ahora pasa por un gestor o por un documentalista para obtener su material. Y otra, la última de las ventajas, el archivo bien organizado explota sus materiales, se valoriza y ofrece resultados. Ahora, también hay desventajas. Yo creo que tiene más ventajas, pero también no podemos dejar de mirar las desventajas. La nueva arquitectura de los datos. Dependiendo del sistema que uno elija, de pronto pueden ser una arquitectura de datos muy rígidos. El gestor de contenido ya, como lo decía recién, no es el único dueño de los materiales. Se enfrenta el problema de la ingesta. Nosotros lo vemos porque, aún como son sistemas nuevos que los hemos implementado los últimos tres años o dos años, más la rotativa de los usuarios, de personas que entran y salen de programas, todavía no podemos crearles la responsabilidad de que ellos son quienes nos deben ingestar el material. Evidentemente, el que está en producción. No estoy hablando del material que es nuestro histórico, que ese es un trabajo nuestro, que es el que tenemos que hacer un plan, que ya lo tenemos, un plan de digitalización histórica. Estoy hablando del día a día. Anoche, por ejemplo, fue un programa y hoy el catalogador está esperando por ese programa en su lista de trabajo y ya tiene que estar llamando por teléfono. Anoche, por favor, ponme el material, el material no está bien puesto. Esa es una de las desventajas. El problema es la ingesta de los contenidos. No siempre la persona que ingesta, lo ingesta correctamente en el sentido de sacar los comerciales, que al archivo no sirven porque los comerciales corren en otra plataforma, no dejar barras o negros al inicio o principio, que también es un factor que hace que la tarea se haga un poco más lenta. El lenguaje, ustedes no saben la cantidad de problemas que nosotros tenemos. Creo que es uno de los temas que existe hoy, es la metara. Porque son dos o tres personas que hablan absolutamente distinto y que si no tienen un lenguaje que esté regulado y que esté hecho por escrito, pueden poner, no sé, no se me ocurra en este minuto un título y nosotros tenemos que empezar a adivinar hasta que encontramos al ingestador y le decimos, por favor, nos puedes decir qué título pusiste. Por ejemplo, tenemos un programa de descubrimiento del Amazonas que se llama La Odisea, el desafío del Amazonas. Han puesto Amazonas solo, Odisea solo, El desafío del Amazonas, El desafío de la Odisea y ahí tiene que estar el gestor de contenidos permanentemente encima para poder tratar esos contenidos. Y lo otro es la fidelidad de los metadatos. También es un tema que no es menor porque para el ingestador de pronto él pone o el sistema pone la fecha en que él está depositando los contenidos, pero para el archivo ustedes saben que la fecha es fundamental. La fecha no se puede alterar. La fecha de emisión o la fecha de acaecimiento de un suceso. Visto esto, se nos viene el tema del cambio de roles. El cambio de roles también es sumamente importante mirarlo porque el documentalista ya ahora pasa a ser más, como lo definí yo, un gestor de contenidos más técnico que la persona que antes no necesitaba saber editar, no necesitaba saber de reglas técnicas, no necesitaba eso. Pero ahora sí ya este nuevo perfil está pidiendo que esta persona que trabaja en nuevas plataformas conozca de metadatos, sepa manejar los metadatos, sepa poner conceptos agregados a los contenidos, también define el objetivo de un contenido, es el que le da la prioridad a una o dos horas de noticia, editorializa, es el que dice en este momento, lo más importante es que nosotros cataloguemos este material que está siendo requerido por muchos usuarios a este otro que no es consultable. Esa es una forma de gestionar contenido que antes el documentalista solo recibía el material y lo iba haciendo en forma secuencial sin involucrarse mucho, como se tiene que involucrar ahora. También tiene que, aparte de controlar la calidad de los metadatos, trabajar y aprender las nuevas tecnologías. La gente nuestra tuvo que hacer cursos de entrenamiento en los nuevos sistemas digitales. También conoce las tecnologías de la información y requiere de conocimiento y habilidades tanto visuales como verbales para comprender el medio digital. De estos cambios de roles, yo visualizo tres, en los centros de documentación o en los archivos audiovisuales. Nace primero un editor, un media manager, que es el que tiene que estar controlando los contenidos, el lenguaje, la calidad. Después nace el editor de media, que es el hombre que tiene que estar limpiando y reeditando, digo, no reeditando, cambiando los contenidos, sino que sacando toda esta basura digital que yo les digo que son los negros, que no hay imagen, pero sí siguen grabando o las barras de color que las ponen antes, o cuando dejan con comerciales, o cuando se va a comerciales y una cámara sigue grabando. Eso lo hace el editor de contenido. Pero después viene el gestor de contenido, que es quien trabaja directamente con los contenidos, y él tiene que controlar y garantizar la calidad de los materiales ingestados, tiene que ver que haya coherencia entre la fecha, entre la data y la media, verifica que el contenido esté bien ingestado, y además tiene, cuando son ingestas históricas, también es el encargado de recatalogar y de chequear que sea fielmente el traspaso hecho, desde el analógico histórico a esta nueva plataforma digital. Bueno, siempre que uno cambia de tecnología, evidentemente hay planteamientos, se plantean desafíos. Uno es la valorización que adquiere el archivo estando en una plataforma digital. Se crea, digo yo, un nuevo producto cultural, acceden más personas a ese contenido, por lo tanto nosotros entra a tener una valorización distinta a cuando eran archivos analógicos cerrados. El archivo también nace como un negocio atractivo. Uno puede ponerlo en una plataforma y hacer oferta temática, de importancia para determinadas comunidades, que son las que nacen y que son las que consultan en línea. Después, otro gran desafío, quizás prioritario a los dos anteriores, es implementar un plan de preservación. Ese plan tiene que establecer prioridades de migración. ¿Cómo se establecen esas prioridades? Es de acuerdo al negocio en el que nosotros estamos involucrados. Tenemos que hacer procesos de selección, hay que revisar, hay que hacer inventario para saber qué es lo que tenemos, hay que chequear la calidad de esos materiales para saber si todo lo que nosotros tenemos está ok técnicamente para poder digitalizarlo. Si en los archivos, por lo menos en el nuestro, existe de acuerdo a un periodo histórico en que había, de pronto había que tener mucha seguridad con las imágenes, discursos y todo el material que venía del gobierno militar, hacían una o dos copias de seguridad. Nosotros tenemos que eliminar esas copias de seguridad y quedarnos con un original o con lo que ha sido emitido, tenemos que hacer una limpieza de ese material y establecer realmente las prioridades para ingestarlo. Después tenemos que, otra cosa muy importante que hay que hacer es verificar el derecho de autor. Si no tenemos derecho de autor, hasta que no lo tengamos, ese material no nos va a servir, gastarnos tiempo y gastar espacio en el servidor tratando de poner materiales que no tienen derecho. Nosotros tenemos en el archivo materiales maravillosos, documentales de la BBC, pero no tenemos derecho. Por lo tanto, no son prioridad para nosotros de ingestar y de digitalizar, hasta si el canal no renueva derecho y si no es un material que no nos sirve ponerlo en línea. Y lo último, tenemos que establecer políticas de recuperación de materiales que constituyen el patrimonio social y cultural de reconstrucción histórica. Eso también es bien importante según el rol que tenga que cumplir cada archivo. En el caso nuestro, que somos la televisora pública de Chile, es uno de nuestros principales objetivos, es poner la historia de nuestro país a disposición de los usuarios. De respecto a la valorización que yo les contaba de los archivos digitales, yo tengo varios puntos que creo que son muy importantes que saber. Primero, conocer los contenidos. Para valorizar, tenemos que saber qué contenidos tenemos. Mejorar los servicios de acceso. Si antes era solo ir al departamento de documentación, ahora tenemos que buscar distintos canales, donde la gente puede chequear y puede ver los contenidos que se están digitalizando y se están generando desde el centro de documentación. Tenemos que tener nuevos contactos y oportunidades. Hacer, yo digo, ofertas selectivas, por ejemplo, para estudiantes, para científicos, para escritores. Si lo tenemos digitalizado y lo tenemos en línea, es tremendamente importante ese desafío. Y, por supuesto, lo que decía ya anteriormente, controlar el derecho de autor. Ahora, muy rápidamente les quiero contar que nosotros estamos trabajando en TVN con un proyecto especial para digitalizar el archivo respecto de esta valorización y verlo también como parte del negocio. El objetivo de este trabajo es establecer las bases para el desarrollo de un proyecto que presentamos en el centro de documentación de reutilización y valorización del archivo audiovisual. El desarrollo contempla dos aspectos, cuáles son poner a disposición de los usuarios material audiovisual patrimonial histórico y generar un canal de distribución para requerimientos particulares o de instituciones para la adquisición de contenidos. El centro de documentación de TVN posee un amplio catálogo digital de contenido audiovisual y de información asociada a este contenido, estructurada en metadatos que da un valor adicional a este contenido y hace viable la búsqueda por los usuarios en la web. Es relevante consignar que para efectos de difusión digital de contenido es sumamente importante la correcta indexación de los mismos y a este respecto el centro de documentación ha realizado un extenso y preciso trabajo de organización posibilitando la explotación de los mismos para uso interno y externo. Por otra parte, TVN se ha hecho cargo del desafío de potenciar su contenido en las plataformas digitales, expandiendo su territorio a las redes digitales y móviles, los smartphones, los tablets y fijas como es internet, adquiriendo experiencia y tecnología para la implementación de estos nuevos desarrollos. El alcance del proyecto tiene como objetivo poner a disposición de los usuarios del catálogo digital de TVN considerando un modelo de entrega diferenciada basada en la calidad del archivo digital pasando por tres etapas. Uno es la calidad de preview, que es una calidad baja, solo de consulta, una calidad media marcada con un logo de TVN y después una calidad alta, que es cuando ya el usuario ha definido qué es lo que quiere, se entrega el material en la más alta calidad. Asociado a este desarrollo es necesario crear una interfaz de promoción y búsqueda en internet y contenidos online. Esta interfaz es indistinta para los diferentes tipos de usuarios. Después, no me voy a extender mucho porque este es un proyecto que lo estamos desarrollando, quizás en unos meses más yo se los pueda contar ya con resultados, pero tenemos una etapa de desarrollo inicial que tiene que ver con el diseño de interfaz del usuario, la automatización de las publicaciones, las estructuras, las redes sociales, la implementación de formatos publicitarios, la digitalización de contenido y la generación analítica. Eso es más o menos lo que estamos nosotros trabajando ahora, que estamos de lleno con los técnicos y con los ingenieros de TVN viendo cuál es la mejor forma que nosotros tenemos. Por un lado, de preservar nuestros contenidos y al valorizarlo, también ver cómo el usuario puede acceder de mejor forma a ellos. Un poco ya casi terminando, les quiero decir que el archivo digital como valor sociocultural, como valor patrimonial sociocultural tiene que, obligatorio, resguardar los documentos que constituyen la memoria de un país. El rol que tiene Primordial también es la recuperación histórica de una sociedad. Nosotros hemos hecho bastantes programas de recuperación histórica, gracias a que hemos tenido buenos diseños de preservación de estos materiales, poder hacer, luego terminada la dictadura militar en Chile, poder hacer programas de reconstrucción histórica, demostrarle al país qué pasó en determinada época. El rescate de imágenes que constituyen parte del patrimonio de un país y otra misión que nosotros también tenemos cuando estamos ya en plataformas digitales es colaborar con entidades patrimoniales, como en el caso nuestro hemos colaborado dentro de algunas entidades con el Museo de la Memoria que tiene contrato de acomodato y le hemos entregado todo nuestro acervo de rescate histórico de programas de TVN. Y no sé cómo estoy en la hora. Ok. La conclusión. La digitalización ha introducido cambios fundamentales en la industria audiovisual y está desarrollando. ¿Qué está desarrollando? Cambios en el escenario. Cambios en las herramientas de trabajo. Cambios en los roles de los documentalistas. Ahí nace una valorización del archivo. De eso no hay que olvidarse, que el archivo se valoriza al estar puesto en una plataforma digital y a disposición de los usuarios. Porque el hecho de que se sepa que hay, por ejemplo, si hay un colegio que quieren, no sé, estudiar en la literatura, el niño que enloqueció de amor, nosotros tenemos un teleteatro con esa... Entonces se hacen las clases más efectivas. Pero si no ofrecemos eso, nadie sabe. Además, en este tema de la oferta de las imágenes de archivo en este minuto, la gente tiene que llamar, tiene que preguntar, hay que tener una persona que responda, decirle, venga el archivo, mire lo que tenemos, busque, le pasamos la cinta, se instala en una revisora. Es un proceso muy engorroso para que al final diga, sí, en realidad no sé si es esto lo que estoy buscando. Sin embargo, si hay un historiador que está trabajando sobre un tema y quiere saber si puede contar con apoyo de contenidos audiovisuales, entra a la web de TVN, a su archivo, y verá lo que nosotros le ofrecemos. Después ya no solo es importante la imagen, sino toda la información que es anexa a la misma. Los nuevos productos nacen nuevos canales y nacen nuevos operadores. Y lo último, las grandes audiencias y la demanda del mercado que hace que los archivos crezcan. Finalmente, quiero avisarles que esta exposición ya está en la web. Si quieren consultarla y si alguien tiene alguna duda, yo a veces me apasiono mucho lo que estoy diciendo, y puede que me haya saltado alguna parte o no haya quedado algo muy claro, por favor, consúltenme. Muchas gracias. Muchas gracias, Amira. Precisamente lo acabas de decir y lo recordamos, estas conferencias y otros materiales también ya están disponibles en el blog que se ha creado específicamente para recopilar toda esta información y que los interesados tengan un espacio donde consultar. Te agradezco inmensamente, Amira, tu participación. Creo que has señalado aspectos fundamentales, como es el tema de la indexación, que es un tema crucial en todo lo que es el manejo de los metadatos, la implementación, que lo dijiste muy acertadamente, de un plan de digitalización que por lo menos se tenga claridad de los contenidos y de los derechos de autor para ser congruentes con este plan, así como los nuevos roles de los archivistas documentales. Y por supuesto que un tema que para nosotros es crucial en este seminario que es la valorización de los archivos gracias a las nuevas plataformas tecnológicas que hoy día están a disposición y el público puede, en efecto, darle mayor valor al poder consultar de una manera más fácil, más accesible estos contenidos, sin duda, de un enorme valor social, cultural e histórico. Amira, muchísimas gracias. Y a continuación damos la palabra a la siguiente experiencia desde Colombia. Gracias, por supuesto, a la conexión de la red Renata con la red Clara para conocer las experiencias de Dora Brausin, directora de Señal Memoria de Señal Colombia, quien expone el trabajo que ella viene desarrollando ya desde hace varios años con mucho ahínco en su institución y que sin duda alguna ha generado una conciencia crítica de la importancia y el valor de los archivos sonoros en su país. Dora, adelante. Muchas gracias, maestra Lidia. Muchísimas gracias también para todos quienes están participando en este teleencuentro. Bien, primero que todo, entonces, les quiero contar un poco acerca de qué es Señal Memoria. Señal Memoria es el área que Enseñar Colombia, Sistema de Medios Públicos, que es la entidad que maneja la radio y la televisión pública en el país, bueno, tiene entonces allí, al enseñar memoria, dos acervos. Un acervo sonoro que data de 1940 a la fecha y un acervo audiovisual que data de 1958 a la fecha. En esta presentación voy a hacer énfasis en el acervo sonoro, que estamos hablando de una colección que tiene 126 mil documentos que, como les decía al inicio, datan de 1940 a esta fecha. Tenemos contenidos en diversos soportes. El soporte más antiguo que tenemos es el disco de vinilo de corazón metálico. Y, pues, bueno, ya los más recientes están conservados en formatos digitales. Este acervo comenzamos, digamos, la noción de fonoteca está desde el mismo momento en el que se crea la radio. El 1 de febrero de 1940, cuando se crea la Radio Nacional, ese día nace la fonoteca. ¿Qué intención tenía esa fonoteca? Guardar los discos que se necesitaban para hacer la programación musical. Esa era su función. Pero, pasados los años y muchos años después, hasta el 2006, se da inicio al proceso de fonoteca entendida como un espacio que pertenece a una entidad pública y, por lo tanto, ese contenido que está allí en ese espacio le pertenece a todos los ciudadanos colombianos. Y se comienza a trabajar en una serie de procesos para garantizarle a la ciudadanía el acceso a ese material. Entonces, de esa manera, nuestras labores se centran en administrar el archivo sonoro para garantizar con una serie de procesos técnicos la preservación de esos documentos en el tiempo y hacer posible que los ciudadanos puedan acceder a esos contenidos y se puedan generar otros contenidos, nuevos contenidos. Desde luego, también nosotros como medios tenemos el acceso a ese material. Ese es uno de nuestros propósitos. Otro propósito, desde luego, es promover el uso de esos archivos sonoros. Tenemos este año, particularmente, 2014, nos estamos centrando en estudiantes de colegios y universidades. Digamos que ese es el grupo focal que tenemos previsto para el 2014. Otro propósito que tenemos, lo llamamos el de completar la historia. Tenemos claro que tenemos un acervo representativo de la memoria de la nación, pero también tenemos claro que lo que están allí son fragmentos de la historia de la nación y que hay muchos archivos y que en Colombia no hay una política, aún se está trabajando afortunadamente en ese tema, de archivos sonoros y hay muchos archivos que están en alto riesgo de pérdida. Entonces, desde la entidad, desde Señal Memoria, se está trabajando para promover que otras entidades recuperen sus acervos y también para que los pongan disponibles para el público y para otras entidades, incluso para nosotros mismos también. De esa manera, entonces, nosotros entendemos los procesos técnicos de conservar. Conservar, bueno, lo entendemos como el conjunto de actividades que nos garantizan la permanencia en el tiempo de los documentos, tanto de los documentos análogos como de los documentos que están en formatos digitales. Entonces, es la labor, digamos, el punto de partida con el que nosotros iniciamos el proyecto en el 2006, sin embargo, ya, pues, concluidas las etapas gruesas de hacer un depósito, de poner unos sistemas de almacenamiento, de comprar sistemas de almacenamiento digital, pues, ya, digamos, estamos en la etapa de mantenimiento, digamos que la conservación es algo que es transversal al proyecto, es permanente, siempre se realizan procesos y actividades de conservación. La otra actividad es la de digitalización. Entendemos la digitalización como el uso estratégico de tecnologías para asegurar el acceso a los ciudadanos a estos contenidos y en este momento, pues, a través de las diferentes opciones que nos dan las plataformas digitales. Entonces, la digitalización, digamos, desde luego entendemos que es migrar de un formato análogo a uno digital, pero también digitalizar es cómo ubico esos contenidos en un sistema de almacenamiento digital. Digitalización también es cómo aseguro que esos contenidos que están allí en ese sistema de almacenamiento digital se van a conectar con los equipos y con los espacios de trabajo que tienen las demás personas para que los puedan utilizar y cómo los contenidos que estamos generando nosotros como medio, a través de la radio y la televisión, se conectan también con el área de señal memoria, con el área de archivo, para que sean debidamente almacenados. Es decir, diariamente también estamos preservando la memoria. Hace 40 segundos ya estamos generando memoria en señal memoria. Entonces, todo eso está conectado a un sistema. A eso es lo que nosotros denominamos digitalización. al conjunto de las tecnologías y procesos que se realizan para que estos contenidos digitales permanezcan también en el tiempo, pero también para que puedan ser consultados fácilmente. La otra actividad que nosotros tenemos es la de catalogación. Esta actividad es una de las más coyunturales para nosotros. Dado que cuando iniciamos el proyecto teníamos una gran cantidad de documentos análogos en estado de riesgo, en alto estado de deterioro, entonces hicimos una catalogación. Después de obtener el contenido digital, nos sentábamos a escuchar y hacer la descripción del contenido. Pero en la actualidad, los contenidos que ya están llegando a la fonoteca son contenidos digitales, entonces es necesario que desde el momento en el que se están produciendo, se comience a hacer la indexación de la información para que cuando ya llegue al archivo, llegue con datos que nos permitan a nosotros definir cómo los vamos a ubicar dentro del catálogo que tenemos. Entonces, esto ha generado, digamos, como un cuello de botella, justamente con aspectos de los que estaba explicando Amira anteriormente, pues porque son muchas personas las que están detrás del proceso y generan diferentes lenguajes en el momento de la descripción. Nuestro oficio de la catalogación se centra, digamos, en cinco puntos. Tenemos catalogación del archivo histórico, que es básicamente, pues, de lo que se obtiene del proceso de pasar de análogo a digital, sentarse a escucharlo y describirlo. Estamos trabajando con un formato bibliográfico que tiene Mark 21 y hacemos una catalogación nivel 2, situación que estamos poniendo en consideración y consideramos más oportuno hacer una catalogación nivel 1 que minimiza los errores en la descripción y además nos da la posibilidad de generar más información en el catálogo. El segundo punto en el que trabajamos es la catalogación del archivo reciente, que les decía, es todo lo que se está generando en contenido digital, todo lo que está saliendo ahorita a través de las emisoras y los canales de televisión y las plataformas web, también lo estamos catalogando. Tenemos otra área en catalogación, que es la de actualización y corrección. Entonces, tuvimos la experiencia de hacer unas catalogaciones masivas y en esas catalogaciones masivas ocurrieron varios errores en la transcripción, en la descripción del contenido. Entonces, ahorita contamos con personas que están haciendo corrección y actualización del catálogo. Estamos dentro del área de catalogación, ubicamos también a los que están revisando diariamente el servidor, qué contenido llega, dónde se ubica, cómo lo conectamos con el catálogo. Y tenemos también personas dedicadas a enlazar los audios con las fichas. Tuvimos al inicio del proyecto cierto temor con el tema de derechos de autor. Hoy ya tenemos claridad, ya estamos seguros, y entonces estamos trabajando para subir los audios al catálogo. Digamos que este es el oficio en el que nosotros trabajamos en catalogación y entendemos la catalogación como uno de los procesos más coyunturales que tenemos nosotros en este momento. El otro punto, la otra actividad que nosotros trabajamos es el tema de acceso y divulgación. Digamos que esto hemos aprendido y hemos entendido que los procesos técnicos son el 50% de nuestro trabajo y el otro 50% está la estrategia de divulgación. En la medida en que si todos los procesos técnicos que nosotros hacemos no apuntan a que la gente conozca el archivo, pues estamos perdiendo el tiempo. La razón de ser de ese trabajo, de todos los procesos que nosotros hacemos, es que la gente conozca el archivo. Entonces, por eso, nuestras estrategias de divulgación se centran en los conceptos de promover la apropiación y uso de los documentos y de esa manera tenemos también cinco ejes de trabajo. Uno es promover la investigación. Estamos yendo a las universidades, hablando con los semilleros de investigación para que ellos se interesen por hacer sus investigaciones con nuestro archivo. Dos, estamos trabajando con la generación de contenidos digitales, sacar el archivo a plataformas digitales para que lo puedan consultar a través de la web, de aplicaciones, de videojuegos, del mapa sonoro, de podcast, videocast. Estamos ofreciendo una muy buena oferta de contenidos digitales. También otro eje son los eventos, exposiciones y talleres. Entonces, hacemos encuentros, seminarios, tenemos talleres donde explicamos parte de los procesos técnicos que nosotros realizamos, pero también tenemos eventos donde generamos reflexión sobre el valor de la escucha o sobre el oficio nuestro mismo, que es sobre la historia de la radio. Otra línea de trabajo que tenemos es la oferta de productos. La oferta de productos, entonces tenemos producciones discográficas. Se nos ha convertido el proyecto en algo muy atractivo. Mucha gente quiere saber cómo eran los discos viejos, cómo se reproducía un casete, cómo se reproducía un disco de vinilo de 16 pulgadas. Entonces, nos hemos creado algo que se llama la ruta de la memoria para enseñarle a la gente no sólo el proceso de preservar la documentación, sino la historia misma de los documentos en el tiempo. Tenemos, estamos haciendo convenios con muchas entidades para que nuestra memoria esté presente en museos, galerías, bueno, en diferentes espacios relacionados con la memoria. Y otra estrategia que tenemos es llevar nuestros contenidos al aire a través de nuestra emisora y también estamos generando contenidos para las emisoras universitarias. Digamos que esos son los cinco ejes en los que nosotros trabajamos nuestras estrategias de divulgación. Hay otras estrategias que estamos trabajando que son las de adquisición y entendemos la adquisición no como la compra de música que, digamos, hace parte del oficio que tienen las emisoras. En el caso nuestro, desde la perspectiva de la fonoteca con el concepto de memoria, lo entendemos como el oficio de completar la historia que les comentaba hace un momento. Entonces, de esa manera, nosotros estamos promoviendo que emisoras que son muy reconocidas en nuestro país nos hagan llegar sus acervos para nosotros recuperarlos y poderlos poner a disposición del público. De esa manera, contemplamos que en el 2014 estaremos recibiendo dos acervos de emisoras muy representativas en el país que van a enriquecer nuestra colección, que es de una emisora eminentemente cultural. Vamos a recibir contenidos de una emisora popular y de otra emisora aún mucho más cultural que la nuestra. Entonces, es una gran diversidad la que queremos ofrecer desde nuestra fonoteca. Este es el proyecto, digamos, en muy breves líneas. También, pues, quedo abierta a las preguntas que ustedes tengan para poder ampliar un poco más, porque como dice Amira, estos temas generan pasión y podría uno perfectamente extenderse mucho más. Muchas gracias, Dora. Como siempre, efectivamente, tu pasión se pone de manifiesto a través de todas estas líneas de acción que has venido trabajando para que los acervos de tu institución tengan una mayor divulgación, lo cual me parece que hoy día es fundamental. De nada nos sirve conservar y preservar si no ponemos al acceso de un mayor número de personas, de ciudadanos, esta riqueza de estos contenidos. Y ahora agradezco la participación de Francisco. Pasamos a la red ISIS, a quien agradecemos la conexión desde... No, perdón. Enseguida damos la voz a Quito, Ecuador. Gracias a la red Cedia, desde la Universidad Politécnica Salesiana, donde expone el profesor Francisco Ávila, de la Universidad Tecnológica Equinoccial, quien es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia de Ecuador, a quien, a nombre del Archivo de la Palabra, presenta esta recopilación de archivos sonoros, sin duda alguna, muy significativos del país, poco conocidos, pero que gracias a esta posibilidad de estos teleencuentros, pues hoy día muchas más personas conocerán la importancia y la relevancia que tiene este archivo de voz. Así que, Ramiro, te damos la más cordial bienvenida, Ramiro Ávila, perdón por el error. Ramiro, tienes la palabra. Muchas gracias y buenos días. Buenos días, doctora Lidia Camacho, allá en México. Buenos días a todos quienes participan en este encuentro. Soy Ramiro Ávila Paredes y con mi hermano Francisco Ávila Paredes formamos, en el año 1986, el Archivo Audiovisual Voces y Testimonios del Ecuador. Es una entidad privada que ha buscado, desde sus inicios, preservar fuentes audiovisuales para el estudio de la historia del Ecuador. Quisiera señalar dos antecedentes. El primero es que en el año 1982, el Gobierno Nacional decretó la Ley del Sistema Nacional de Archivos y en el artículo 3 de esa ley, que es la primera ley sobre archivos, estableció como fuentes documentales para el estudio de la historia del Ecuador también a los materiales audiovisuales. Hasta antes de esa ley, se había considerado como fuentes históricas únicamente los manuscritos, los documentos en papel, y que generalmente se refieren a la historia política. A partir de esta ley del Sistema Nacional de Archivos del año 1982, se consagró como fuentes históricas también las cintas magnetofónicas, las fotografías, los videos y el material cibernético, de tal manera que ese fue un paso sumamente grande aquí en el país. El segundo antecedente es de hace unos cuatro o cinco años, cuando lamentablemente en el Ecuador sucedió un hecho negativo. En la ciudad de Riobamba, en el centro del país, se robaron una custodia del Museo de las Monjas Conceptas, un bien cultural, artístico, muy, muy valioso y muy antiguo de la época de la colonia, tanto por su valor material, era una custodia de oro, de plata y de piedras preciosas, cuanto, sobre todo, por su valor cultural y patrimonial. Eso dio paso, eso dio origen a que el gobierno nacional decrete la emergencia nacional en el área cultural y se destine una muy buena cantidad de dinero para hacer una evaluación de todos los bienes culturales del país, tanto los materiales como los inmateriales. Fue una tarea sumamente grande que se confió a las universidades del país y se hizo un listado muy pormenorizado de bienes bibliográficos, de archivos, de documentos históricos, de piezas artísticas, esculturas, pinturas, en fin, fue un exhaustivo enumerar de los bienes culturales en todo el país y evidentemente entre esa enumeración estuvo todo el material relativo a lo audiovisual, de tal manera que se tiene ahora básicamente un listado de fuentes audiovisuales. El esfuerzo que con Francisco hemos realizado data del año de 1986, precisamente motivados por esta disposición que les comenté hace un momento de la Ley del Sistema Nacional de Archivos. Constituimos una entidad privada sin fines de lucro que obtuvo su personería jurídica en el año 1986 con el objeto de reunir registros audiovisuales relativos a la cultura ecuatoriana. Lo hemos hecho con un esfuerzo personal y con mucha limitación de recursos. Nos hemos planteado como todo archivo las fases de reunir, de conservar y de difundir ese material audiovisual. En cuanto a reunir, hemos obtenido cintas magnetofónicas, discos, discos de pizarra, discos de acetato, videos y filmes que se refieren al pasado del Ecuador. Los hemos obtenido ya sea por compra, por adquisición o por registro que hemos realizado, sobre todo desde los medios públicos de información. La temática de este material que hemos ido recopilando ha sido fundamentalmente de temas políticos, económicos, sociales y culturales. La siguiente fase fue la de procesar este material con sistemas básicos, sobre todo haciendo listados de inventarios ya que no hemos dispuesto de sistemas automatizados para su catalogación. Y la tercera fase ha sido la de, perdón, luego en la segunda fase, además de procesar, la de tratar de conservar de la mejor manera en cuanto a su aspecto material, estos bienes culturales que los hemos ido reuniendo a través del tiempo. Y la tercera fase ha sido la de difundir. Lo hemos hecho a través de elaborar productos para entregar, por ejemplo, a las emisoras, elaborar programas o microprogramas de divulgación o facilitando la consulta de nuestros acervos a investigadores que querían disponer de este tipo de material. También hemos tratado de establecer contacto con instituciones públicas y privadas que trabajen en este campo para sumar esfuerzos, para compartir experiencias. Fundamentalmente, hay material que debe ser preservado en el archivo de la función legislativa, toda vez que las sesiones del Parlamento ecuatoriano se registran en audio desde aproximadamente el año 1960. Otro de los esfuerzos significativos ha sido el de la Cinemateca Nacional que desde hace aproximadamente unos 20 años conserva todo el material fílmico ecuatoriano desde el más antiguo que data de aproximadamente 1920. Ese fue un esfuerzo de Ulises Estrella. El área cultural del Banco Central del Ecuador, que es el banco emisor del país, realizó un denodado esfuerzo por recuperar fuentes audiovisuales desde el año 1980 aproximadamente y existe también ahí un archivo de la palabra. Por otro lado, también fue significativo el esfuerzo que hizo el Centro Internacional de Estudios Superiores para América Latina si están recuperando y generando material audiovisual. Esto es, en líneas generales, básicamente nuestra experiencia, que como ustedes comprenderán, por ser una experiencia privada y personal, ha sido muy limitada en sus recursos y en sus alcances, pero indeclinada en la ilusión, indeclinable en la ilusión de proteger el material audiovisual relativo a la historia de nuestro país. Nos impulsa ahora mucho, muchísimo, y estamos viviendo una especie de relanzamiento gracias a esta gentilísima invitación del doctor Gerardo Ojeda que nos ha puesto nuevamente en dinamismo de trabajar en este sentido. Aspiramos a establecer mayores contactos con otras entidades que trabajan, a impulsar en organismos públicos que asuman esta tarea, ya que básicamente aquí en el país no hay un mayor esfuerzo en este sentido ni una mayor sistematización, a aspirar a que se recurren los procesos de organización y sistematización de el procesamiento de estos acervos culturales, hay que impulsar también la formación técnica y profesional de todos los responsables de reunir, conservar y fundir el material audiovisual del Ecuador. Para esto hay una coyuntura favorable por el hecho de tener vinculaciones con algunas de las universidades del país. Estamos a la expectativa de que aquí en el Ecuador, en este año, se sancione y se divulgue la ley de cultura en la que se regulará el funcionamiento de las entidades culturales y sobre todo las vinculadas con la protección y la difusión del material audiovisual. Esta es mi exposición y yo les agradezco, agradezco mucho las exposiciones anteriores en las que comparten con tanta generosidad sus experiencias y que nos orientan y nos ayudan a nosotros que estamos en otra etapa del camino. Y por supuesto agradecer al doctor Gerardo Ojeda esta gentil invitación. Gracias, adelante México. Sí, muchísimas gracias Ramiro. Pues sin duda alguna es una labor muy encomeable la que hacen ustedes allá junto con Francisco de que sean las instancias privadas que estén al cuidado de la protección del acervo de su país. Y aquí pues bueno, es un tema que de alguna manera Mira ya lo planteaba también en algún otro momento el seminario que se llevó a cabo en Chile. ¿A quién corresponde el trabajo de conservación, de preservación de los acervos audiovisuales? ¿Al Estado? ¿A las instituciones? ¿Qué rol juegan efectivamente las iniciativas de carácter privado en este ámbito? Y pues la verdad es que no nos queda más que sinceramente felicitarlos por este trabajo y que esperemos precisamente que ahora que están de alguna manera encauzados a ver con sus instancias allá oficiales ¿De qué manera puede Ecuador sumarse también al proyecto de Ibermelo, la sonora y audiovisual? Me parece que sería fundamental y que sería un empujón importantísimo para todo el trabajo de sistematización que como bien ya lo expresaba Mira y Dora es un trabajo muy complejo que requiere de una enorme capacitación, de una enorme experiencia, pero que también gracias a través de estas interacciones entre colegas, pues sin duda alguna estos caminos se van allanando. Así que Ramiro, pues nuevamente muchísimas felicidades y pasamos ahora sí a la red ISIS, a quien agradecemos la conexión desde Madrid, España, para escuchar a Carlos Hernández. Carlos es el responsable del Fondo Documental de RTV, de Radio Televisión Española, quien de alguna manera nos relatará todo el trabajo de digitalización que se ha llevado durante estos años el poder tener al punto los archivos de radio y de televisión ya digitalizados en esa corporación española. Así que Carlos, te damos la palabra. Bienvenido y muchas gracias. Muy buenas tardes, buenos días en Latinoamérica, muy buenas tardes desde España, desde Madrid, España. No sé si nos están viendo ustedes, porque nosotros no hemos tenido oportunidad de verles, y la presentación que les enviamos, si la pueden ver o si se puede compartir, para que sirva de guión de alguna manera a nuestra exposición. Bueno, lo digo por mostrar de alguna manera los gráficos y las representaciones que teníamos de alguna manera preparada. Bueno, eso lo intentaré describir verbalmente. El archivo de la televisión pública de Radio Televisión Española es un archivo orientado tanto a la presentación de nuestros fondos como a la producción y a la explotación de los mismos. Tenemos claro que los grandes archivos históricos en lengua castellana debe ser digitalizado, lo pensamos hace unos años, no solamente para su preservación y conservación, sino también para su utilización y posterior explotación y producción como televisión pública que somos. Para ello, en 2009 se firmó un contrato marco, Radio Televisión Española firmó un contrato marco con una empresa española de telecomunicaciones, en concreto firmamos un contrato marco con Telefónica, con Telefónica Movistar, con el fin de que Telefónica fuera el integrador, fuera nuestro socio tecnológico para llevar adelante este proyecto de digitalización. El alcance del proyecto, que se firmó en 2009, era muy ambicioso, era la digitalización de unas 800.000 horas de contenidos audiovisuales, solamente de imagen, y la duración que se estimó para digitalizar este contenido fue cuatro años, entre 2009 y 2013. El archivo nuestro, el archivo audiovisual de Radio Televisión Española, está distribuido en tres sedes, lo que es el archivo de imagen, está distribuido en tres principales sedes, una sede en Madrid, la principal sede que está en Madrid, cuyos contenidos que alberga son de programas y entretenimiento, una segunda sede que también está en Madrid, a cierta distancia, en Torre España, cuyo archivo es el archivo de noticias, de noticieros, de informativos, y un tercer archivo principal, dotado de contenidos infantiles y deportes, que está en Barcelona, en el centro de producción de San Cubat. Ese es un poco el sustento de nuestro principal acervo audiovisual, y del cual nuestra intención era digitalizar, como les decía, unas 800.000 horas de video. Un proyecto coincidente con el de digitalización, y que para nosotros ha sido fundamental, ha sido la migración de las bases documentales históricas en un nuevo gestor documental. Históricamente, durante los últimos 40 o 50 años, todas nuestras bases documentales estaban totalmente diseminadas, bajo una estructura documental totalmente heterogénea, sin seguir un patrón único y sin seguir una estructura de datos única. En el año 2006, Radio Televisión Española lanzó un proyecto de migración de todas esas bases documentales, bajo una misma estructura, bajo un mismo modelo, y bajo una misma aplicación gestor documental, al cual nosotros denominamos ARCA, cuyas siglas son Archivo y Recuperación de Contenidos Audiovisuales. Ese proyecto de migración de documentos y de bases documentales, fue la base, fue la antesala de lo que es el proyecto de digitalización, que lo que ha hecho ha sido dotar a ese gestor documental de imagen y de sonido. Bueno, cuando empezamos el proyecto, en 2009, las existencias estimadas en nuestros archivos eran aproximadamente, entre video y cine, de un millón y medio de soportes, y actualmente la estimación de existencias son de unos 700.000 horas, nos llega a casi 700.000 horas. El proyecto de digitalización nos ha servido para, de alguna manera, expurgar, eliminar redundancias, eliminar copias, de tal manera, acumuladas durante toda la historia, durante años atrás. De tal manera, que las existencias que en un principio pensábamos que eran de 800.000, después de llevar el proyecto adelante, se han reducido a unas, entre 650.000 y 700.000 horas. A día de hoy, actualmente, después de casi 5 años de proyecto de digitalización, el proyecto acababa en 2013 y se ha ampliado un año más, las horas que tenemos digitalizadas entre video y cine suman 400.000 a 5.000 horas, más de 400.000 horas que están digitalizadas. Evidentemente, no hemos llegado al total de las que preveíamos. Se ha hecho un esfuerzo importante. No se ha consumido el presupuesto, pero el proyecto, tal y como estaba definido con nuestro partner tecnológico Telefónica, está llegando a su fin, y hemos llegado a una cantidad importante de más de 400.000 horas de video digitalizado. De esas más de 400.000 horas, el 50% está online, está accesible desde la Intranet de Radio Televisión Española, para que pueda ser consultado y accesible. Y de esas horas, en formato cine, lo que es contenidos rodados en formato cine producidos por Televisión Española, estamos hablando de unas 7.000 horas de formato cine ya digitalizadas en alta definición. Desde el punto de vista de estructura del archivo, es un archivo distribuido, como les decía antes, entre Torre España, Madrid, el centro de producción de Madrid, Prado del Rey, y el centro de producción de Barcelona. En esos tres centros de producción, donde hay un archivo digital, cada uno de ellos es backup del otro. Cada uno de ellos tiene una copia de lo archivado en el otro centro de producción, con vistas a lo que es una recuperación ante un desastre o una catástrofe. Todos los contenidos digitalizados tienen su copia, su fichero en baja resolución para poder ser consultados. Esos contenidos de baja resolución están archivados en Madrid, en Prado del Rey, en un sitio centralizado, para que a través de la Intranet de Radio Televisión Española puedan ser consultados por cualquiera de sus trabajadores o cualquiera de las personas que lo necesiten. Para nosotros, desde el principio, la preservación es fundamental, pero de igual manera la producción y la explotación de los contenidos digitalizados. Para ello, el proyecto también ha considerado y ha contemplado una serie de pasarelas, una especie de envíos y retornos de contenidos a los distintos sistemas de producción de Radio Televisión Española. De tal manera que el proyecto contempla pasarelas a los distintos centros de producción donde se producen los programas, para que ya las producciones digitales de los centros se archiven directamente en los archivos, para que contenidos audiovisuales se pueda extraer el sonido y enviar directamente a Radio Nacional, para que los contenidos producidos en digital puedan ser enviados al centro de emisión de Torre España desde el cual se distribuye la señal, para que nuestros compañeros de comercial que venden contenidos puedan vender ya ficheros, contenidos digitalizados y no necesariamente soportes analógicos, y para que nuestros compañeros de la página web rtv.es también puedan recibir contenidos de reciente producción o de histórica producción digitalizados y publicarlos en nuestra página web. Tenemos claro que un archivo digital requiere unos costes añadidos no solamente por la preservación sino también por la conservación que un archivo analógico a largo plazo no conlleva, no contiene y que la explotación y la accesibilidad de ese archivo digital es quien justifica de alguna manera la existencia de estos proyectos de digitalización. Las principales dificultades encontradas durante el proyecto son la revisión y la corrección de los metadatos. Como les decía, la migración de esas bases documentales es en ese gestor documental. evidentemente antes de digitalizar esta gran cantidad de horas ha sido necesario revisar y corregir los metadatos de los contenidos para que la digitalización fuese con unos mínimos de calidad. Durante los 4 o 5 años hemos tenido que sufrir cambios tecnológicos importantes en el sentido de que inversiones técnicas ya hace 4 o 5 años a día de hoy ha habido que renovarlas porque muchos de los equipos o muchos de los soportes o muchas de las inversiones en 4 o 5 años la tecnología avanza muy rápido y lo de un archivo digital tiene que estar en continua renovación y cuando pasa un tiempo requiere actualización e inversiones continuas y para nosotros la digitalización ha sido la forma de asegurar nuestro acervo audiovisual a largo plazo. El acervo sonoro de Radio Nacional fue digitalizado también hace ya unos 8 o 10 años casi en su totalidad y este gestor documental que nos sirve para consultar todo tipo de contenidos dentro de nuestra casa contempla también el acceso al acervo digital de Radio Nacional de España. Estaría gustoso responder alguna duda alguna pregunta cualquier cuestión que nos quieran trasladar sobre nuestro proyecto o sobre lo que estamos haciendo y nuestra idea también de continuar una vez que Telefónica ya va a salir de nuestro proyecto finaliza el acuerdo Marco Radio Televisión Española seguirá por sí misma dando sus pasos seguirá continuando con el proyecto ¿Tienes alguna duda alguna pregunta? Encantado de responderles Sí, muchísimas gracias Carlos sin duda alguna estas cifras que has dado en un tiempo récord de 4 o 5 años para digitalizar 405 mil horas del acervo videográfico y cinematográfico sin duda alguna nos deja pues apabullados de pensar el ejército de personas que se debieron dar a la tarea de llevar a cabo todos estos procesos sin duda alguna es un gran reto y la verdad nos felicitamos yo creo que todos colectivamente y sobre todo también conocer más a detalle esa migración de bases de datos porque sin duda alguna una de las características que casi todo acervo tiene y padece sin duda alguna la catalogación muchas veces estas indexaciones de datos que no están hechas adecuadamente después cómo se cruzan esas bases de datos adecuadamente y sobre todo cómo hacer una migración transparente a una base de datos sin que esto genere errores pues bueno la verdad es un trabajo endemoniado pero bueno nos da muchísimo gusto conocer esta experiencia y por supuesto más adelante vamos a pasar a las preguntas que seguramente estará generando nuestro público por lo pronto el que tenemos aquí presente en la Ciudad de México pero también a través del correo electrónico y el web blog que hemos puesto a disposición de los usuarios y ahora damos paso a la primera experiencia de México a Guadalupe Ferrer directora general de actividades cinematográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México organismo mejor conocido quizás como la Filmoteca de la UNAM y le pedimos por favor a Lupita que nos exponga también a grandes rasgos el trabajo que ya viene desarrollando también desde hace muchos años en la Filmoteca y que sin duda en nuestro país es un referente obligado sobre todo lo que ha sido el trabajo de rescate y preservación del cine nacional Lupita te damos la palabra y bienvenida gracias Lilia buenos días a todos a ver si se queda bien ahí el micrófono efectivamente como señala Lilia somos la Filmoteca de la UNAM aunque tenemos un nombre institucional más largo este perdón es que el micrófono clavó el pico como decimos ahí y este frente al de ustedes en cuanto a que nosotros nos dedicamos específicamente a cine bueno estamos dentro del área audiovisual sin lugar a dudas pero nuestros procesos de preservación son un poco distintos y sobre todo nuestro énfasis está puesto en la restauración del material cinematográfico todo esto para cumplir con nuestro lema muy concreto que es preservar para difundir en ese sentido estamos en el mismo canal no entendemos para que habríamos de guardar los más de 50 mil títulos de películas en nuestros arcas si no fuera para que estuvieran disponibles para la investigación para la difusión para su uso enriqueciendo otros programas producidos por otras instituciones así que efectivamente preservamos para difundir nosotros nos apegamos a los lineamientos de la federación internacional de archivos fílmicos esto es muy importante les voy a decir por qué la federación nos ha dado desde perspectivas éticas sobre el tratamiento de los materiales hasta todo un sistema sobre catalogación de los materiales de papel que están alrededor del cine y de la propia de los propios materiales cinematográficos que quiere decir esto pues que nos ayuda ya a evitar una serie de problemas en cuanto a lo que digamos tiene que ver con los ítems con las los metadatos y pues si no hemos elaborado un tesauro específicamente para estas formas de catalogación si hemos trabajado en conjunto con los archivos cinematográficos del mundo para apegarnos a estas normas y poder compartir que ese es uno de los objetivos básicos de estar en la federación los elementos que tenemos la federación también ha sido no estoy haciendo nada más una promoción de la FIAF pero les voy a decir lo importante que ha sido ponernos de acuerdo internacionalmente en este sentido básica para que nosotros podamos recuperar materiales cinematográficos mexicanos que se han encontrado en otros archivos y para poderles dar nosotros a otros archivos internacionales materiales que en México existían sobre la cinematografía o generados en las cinematografías de sus países nosotros estamos sustentados nuestra forma de organización está basada en digamos tres subdirecciones que son como las columnas de la institución y que son la de rescate y restauración en donde está todo el trabajo de buscar cinematografía mexicana por todos lados están las famosas obras huérfanas o sea que no sabemos ni de dónde provienen están las grandes obras perdidas que son para nosotros un motivo sistemático de insistencia a ver si en algún lado las encontramos y pero esta esta subdirección de rescate que es por donde entran todos los materiales a nuestra filmoteca y restauración que es donde están todos los talleres para darle posibilidad a estos materiales de ser rescatados piensen ustedes que nosotros no si bien hemos resguardado muchas cintas de video que realmente no deberían ya estar con nosotros sino habría que hablar con Lilia ahora que se está creando esta mediateca nacional para ver si tienen un mejor destino guardados con ellos si bien todo nuestro material no está en cintas está en película película fotoquímica que en muchos casos tiene más de 100 años y que llega a tener procesos de deterioro importantes ese encogimiento el síndrome de vinagre que también les está dando a la cinta según nos explica mira este bueno pérdida de emulsión tenemos nitrato que por supuesto tenemos separado del acetato tenemos bóvedas especiales para guardar este nitrato y tenemos bóvedas especiales para guardar el acetato y dentro del acetato tenemos bóvedas especiales para lo que son negativos blanco y negro y color en fin nuestro trabajo de preservación y como les decía de restauración pues es el que nos tiene y nos absorbe una gran cantidad de tiempo nuestro acervo se conforma de depósitos donaciones cosas que hemos encontrado en algún lado porque nos hablan y nos dicen señores están destruyendo un edificio y aparecen relatas de películas vamos por ellas en cabinas de cines abandonados nosotros no tenemos lo que se conoce como la ley que permite que las películas sean obligadamente entregadas cuando se van a exhibir al acervo nacional esta calidad la tiene la cinética nacional entonces nosotros estamos conformados básicamente de fondos que provienen de privados o de cosas que hemos encontrado o de cosas que hemos comprado pertenecemos a una universidad que efectivamente es la universidad pública pues digamos más relevante en muchos sentidos del país no lo digo por por este sangronada como decimos en México lo digo porque es la más antigua porque tiene la mayor cantidad de producción en investigación y porque le ha podido dedicar con grandes esfuerzos recursos a la parte cultural y eso ha permitido que conforme acervos muy importantes en este caso el de la cinematografía que además es el más antiguo de México tenemos 55 años estamos por cumplirlos y bueno como les decía nos conformamos de todos estos materiales que llegan de muy distintas partes entonces en rescate y restauración nosotros tenemos una vocación de estar preservando y rescatando y enseñando a los archivos latinoamericanos de cine que están iniciando o que han iniciado años atrás y ahí colaboramos con ellos para este proceso de restauración en ese sentido hay una coordinadora latinoamericana de archivos de imagen en movimiento en donde están básicamente las cinematecas y filmotecas de América Latina y esto nos ha permitido también intercambiar sobre todo todo lo que son los procesos de capacitación con mucha frecuencia tenemos compañeros latinoamericanos que hacen estancias en nuestros talleres y en donde aprenden o pues como se llama hacen más fortalecen sus conocimientos sobre lo que es la restauración cinematográfica el otro puntal que tenemos es el de acervos en acervos ya entrando todos los materiales a las bóvedas son catalogados esta parte es complicadísima como bien han señalado ustedes mismos para esto esta coordinadora latinoamericana está trabajando en tratar de encontrar formas junto con con España para podernos compartir una base de datos que muestre todo lo que tienen nuestros archivos pero además hemos formado un grupo mexicano que está haciendo junto con las escuelas de cine el Instituto Mexicano de Cinematografía y las dos la Cinemateca la Cinemateca Nacional y la Filmoteca de la UNAM un análisis de cuáles serían las mejores formas de construir este archivo de la cinematografía mexicana para empezar a trabajar con el de la latinoamericana de todos modos nosotros ahí hemos generado una base de datos que está en línea que se llama Filmografía Mexicana que no significa que represente los materiales que nosotros tenemos sino todos los materiales que hemos podido ubicar que se han producido en México están ahí documentados esta parte de acervos además de la catalogación tiene un centro de documentación que reúne todas las bases de todos los materiales de papel o sea fotografías carteles estilos libros revistas guiones cinematográficos y también aparatos cinematográficos y cosas que nos han donado con sus trofeos sus sillas sus guiones comentados por ellos mismos en fin hay un tesoro para documentar todo lo que ha sido la cinematografía mexicana nosotros tenemos materiales internacionales ciertamente pero nuestra vocación como ustedes saben y como lo han dicho ya compañeros que se han expresado es preservar el material mexicano y compartir con los amigos del mundo de los archivos el material internacional que tenemos porque pues ellos están cuidando sus propias producciones en esta subdirección de acervos contamos también con un banco de imagen esto es nuestro lo que la compañera mira de alguna manera señalaba como la posibilidad de compartir en términos de mercado materiales que son imágenes que nos pertenecen que hemos justificado o la universidad ha adquirido que son propias y ahí es donde nosotros pensamos que la parte de digitalización juega un papel importantísimo para poder ofrecer de manera mucho más directa y fácil sobre todo a productoras internacionales o nacionales imágenes para conformar sus propios trabajos los investigadores que están haciendo historia del cine tienen acceso para ver todo lo que nosotros tenemos a través de salas de consulta no hemos logrado más que en una alianza con una compañía holandesa poner realmente un documento en línea sobre la cinematografía nacional porque para nosotros ha sido el proceso de digitalización mucho más lento que para lo que yo veo que pueden ser los procesos de los canales de televisión por esta razón que les digo de la restauración digital pero de todos modos este banco de imagen ha atendido a muchísimas productoras y ha atendido también productoras independientes institucionales en fin tenemos además una subdirección de difusión esta subdirección de difusión se encarga de generar ahí se concentra lo que en realidad nosotros estamos dando a conocer como acervos digitales hemos creado un museo virtual de aparatos cinematográficos esto ha puesto en línea los aparatos con los que cuentan no todos tenemos más de 250 pero vamos haciéndolos poco a poco tenemos ya arriba 45 aparatos este museo virtual explica de dónde proviene el aparato cómo se conforma qué papel jugó o sea toda la historia del aparato lo muestra permite rotarlo y este bueno lo llamamos archivo digo museo virtual de aparatos cinematográficos también es quien coordina poner en línea las películas muchos materiales cinematográficos que son sobre los que tenemos derechos como mucha imagen sobre la revolución mexicana quiero decirles que la filmoteca de la UNAM es el depositario y propietario hoy de los acervos más importantes que hay sobre la revolución mexicana casi creo que podría decir que de todos quedan algunas imágenes distribuidas en otros lados pero son imágenes que provienen desde 1907 más o menos 8 ya con la revolución como tal 10 hasta 1940 lo que nosotros configuramos como los fondos de la revolución mexicana no sólo la lucha armada entonces en línea tenemos las únicas tres películas y lentes que se han localizado en México que están puestas para su consulta apenas estamos restaurándolas digitalmente pero si están digitalizadas y están subidas y ustedes pueden encontrarlas ahí y también materiales que se hicieron en la universidad películas que la universidad produjo y cápsulas que tienen que ver con la historia por supuesto del arte en México que es lo que ustedes pueden encontrar ahora en cine en línea esto en cuanto a la subdirección de difusión que además pues bueno es quien hace las exposiciones contamos con muchas exposiciones que son itinerantes por el país y que de manera también digital hemos podido prestar para algunas puestas de cosas homenajes a cineastas mexicanos como nuestros grandes fotógrafos en Estados Unidos básicamente tenemos una coordinación de acceso que es fundamental todo lo que nosotros podemos que tenemos que nos vamos a Gracias. 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 Gracias.